Música Esta batalla comenzó, Satanás contra ti El escenario es mi habitación, aunque yo no lo he querido Una presencia maligna, sal de la medida Y se escuchan la voz de Lucifer, tú me puedes vencer Pero qué es esto, lloraron los ángeles de Dios He entregado una alba en la palma del mar Me dijeron con ganar un silencio Ángeles, el escenario es mi habitación Ángeles, el cuello que vaya a comenzar He entregado una alba en la palma del mar Te despidí buscando Ángeles, el cuello que viene a mi nación Ángeles, cuando el cuello es tu bello Me entregado una alba Y yo la estoy solando bajo la unción Te despidí buscando Ya se fue la opresión Sobre mí está la unción Miro mis manos, me doy cuenta Que mi alma desapareció Y el ángel de Dios va de momento Son batallas espírmales Cuentas de armas no hacen falta Usa tus piedras locales Es que el ángel no sucede Cuatro alabas a Dios Cerro de cadena, cerro de noche Cuatro albés que anda a Dios Te despidí buscando Ángeles, el escenario es mi habitación Ángeles, el escenario es mi habitación Ángeles, el cuello que viene a la palma del mar Te despidí buscando Te despidí buscando Ángeles, el cuello que viene a mi nación Ángeles, el cuello que viene a su bello Me entregado una alba Y yo la estoy solando bajo la unción Te despidí buscando Si crees que suena tu barrio ha llegado Con los ángeles, el cuello que viene a la palma del mar Si crees que suena tu barrio ha llegado Yo la pedí la fuerza y una alba me entregaron La Comisión de Salud ¡Gracias! ¡Gracias!